Música maestro Hey yo Hora de decir verdad Jaja Nuevo edad No me conoces Pam Ardiano Yo Danai Vamos Men aquí te dan La posibilidad De estudiar gratuitamente En la universidad Pero a decir verdad Esto es un chantá Que está piñado Porque después tienes que Trabajarle dos años al estado Cansado De que arreglar esto intenten Poniendo cartelitos Rumbo a las playas del este Desde tu niño hasta Calviño Se cansó de tanto engaño Y sin conciencia Descargó la calma Por la taza el baño Hace años Que venga aguantando esa muela Pero ni con cordales Mi tristeza se consuela Las cazuelas en espera Como siempre Y la novela Ahora no pega Con la luz Está claro que se repelan Venezuela Yo A Cuba le coge el culo Vaya solidaridad No se de qué engañar Ni puro El seguro De vida del cubano Se resume Y ser el chulo número uno De numerosos blumes Se consume Más cervezas que condones Ya hay más tiradores Que estropeados balcones Cabrones con tremenda ruta Andando con miles de putas Y por atrás de la fachá Tan enterrado como la yuca El mundo está al revés Y yo voy a vivir con libertad de expresión Y no está en on la nación Y hablan de revolución Y no tienen ni noción de esto El mundo está al revés Y yo voy a vivir con libertad de expresión Y no está en on la nación Y hablan de revolución El intensivo de canales educativos Más que a mi intelecto mantiene mi mal temperamento activo Es abusivo el contenido que contienen Los caros televisores que en las tiendas nos venden a serie Se mantiene alto aquí el nivel de las náuseas Debido a que en los gallineros de moda está la menospausia Las ansias no es más que un culto nombrete De lo que hace que el cubano cada día menos se respete De boba se cataloga la persona que no roba Pues aparte que no come Rexona lo abandona Tres neuronas por policía repartió Dios Una para molestar y las otras dos para alzar la voz Ahora nos quitan la jodida luz Alguna mierda estará hablando Bush de Fidel Castro Ruz Usted no sabe que la juventud está tan perdida Como la carne que mantenía la hemoglobina masiva Arriba siempre hay que buscar la comida Yo siempre con la misma misión Y para colmo somos tan tontos que pagamos un pescado para jugar A la vaca paría en un cacharrón Baja y sube el telón y se vio una microbrigada Y antes que vuelva a bajar la obra ya está terminada Baja y sube el telón la obra como se llama Silván Pan.com o Melia Havana Vamos Haga por qué se empeñan en que me calle la boca Si los derechos infantiles firmas los pisotean A los terrenos donde jugábamos pelota Le han colocado kioscos de caracol y gaviota Los accidentes no solo los provoca el long Sino también la venta ilícita de licencias de conducción La situación no va a mejorar Si los guardias son los primeros que la luz roja se han de llevar Yo a veces me daba pensar que no migran personas sino animales Y que la universidad es para todos menos para los orientales La brutalidad hoy se viste de hacer dibujando de abuso a nuestra capital Y un ejemplo fue la normal que me he hecho preso Usted vio leal Y un está todo va mal El mundo está al revés y yo voy a vivir con libertad de expresión Y no está en on la nación y hablan de revolución Y no tienen ni noción de esto El mundo está al revés y yo voy a vivir con libertad de expresión Y no está en on la nación y hablan de revolución Y no tienen ni noción de esto Yo Mira, los mayores gusanos son, los que cuidan su expresión Si esos que cantan a favor de nuestra revolución A muchos de estos en mi Cuba se les ha dado promoción Y al final se van de gira y nos vuelven a la nación Tú lo sabes, de mis cenizas hacen más, pueden lanzar un poquitico Y luego a ver como los tiburones, dejan de hacerse los cabrones con los pececitos Ok, esto es, On The Ground Libertad es presión Libertad es presión Libertad es presión Y Libertad es presión Libertad